El gobierno de Estado ha sido muy respetuoso de la relación laboral y también de la empresa. Sin embargo, hemos estado atentos al seguimiento. Entendemos que ya hay pisos importantes de un acuerdo. La posición del líder sindical es respetable, pero hacemos un llamado a él y a los trabajadores para que puedan lograrse un acuerdo en beneficio de la empresa y de los empleados. Esto nos favorecería a Puebla y a los poblanos. Es una empresa de carácter internacional que nos interesa que tenga una buena imagen de Puebla. ¿Esta postura del sindicato complica el panorama para ya dar solución a esto? Digamos que está en su papel, yo creo, de buscar las mejores condiciones, pero también entendemos que hay ya condiciones de un acuerdo viable. Vamos a esperar a que se solucione.